Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en la canal de esta ocasión Nos encontramos en nuestro editor de avatares porque hoy chicos vamos a hacer un nuevo perfil en Roblox Llevo bastante tiempo viendo este perfil en los comentarios Sobre todo desde que hice el perfil de su amigo, compañero, enemigo, odiado del nacimiento Bueno, desde que hice a Goku, todo el mundo quiere que haga a Vegeta Claro, porque habrá Team Goku y Team Vegeta Ponedme en comentarios si sois del Team Goku o sois del Team Vegeta Así que bueno chicos, vamos a ir a por ello, no sin antes pediros porfa Que si queréis que hagamos más perfiles en Roblox Lequecito a Top of the Vale que tenemos que superar los 10.000 10.000, eh, no menos, más sí que puede ser, pero no menos de 10.000 me gustas Y muy importante, abajo en los comentarios ponedme quien queréis que sea El siguiente perfil de la serie chicos, que esta serie la hago gracias a vuestros comentarios Bueno, vamos a quedarnos desnuditos, bueno por cierto, ahora que me estoy acordando El perfil de Goku lo tengo acá, que tenía la nube Quinton en la cabeza No sé si la veis por aquí, es genial tío, ahí está la nube Quinton Bueno, vamos a ponernos el perfil mío de por defecto de empezar los perfiles Y vamos a irnos al catálogo Por cierto, no sé si os habéis enterado de que han puesto ya ítems creados por la comunidad O sea, no solamente camisas y camisetas y pantalones Sino también sombreros y muchas cosas que han ido agregando al juego los usuarios Y no solamente Roblox Bueno, dicho todo esto, vamos a irnos aquí a ropa, camisas Vale, vamos a poner aquí a ver si, no sé si por Vegeta va a aparecer alguna cosa A ver, Vegeta, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vegeta77, uuuh, Vegeta desnudito, baby Tenemos un Vegeta desnudito, uuuh Nos motive chavales o chavalas Bueno, vamos a agarrar entonces traje de Vegeta A ver, ¿está por aquí el traje de Vegeta? Sí, ¿no? Este sería el traje de Vegeta El típico de Vegeta, que es el que más, el que más utiliza Venga, pues compramos por 5 Robux Bueno, espérate, antes de nada vamos a buscar primero los pantalones Porque ya sabéis que hay veces que los pantalones y las camisas No tienen nada que ver A ver, esta no, esta es de 15 Robux, ¿no? No va a ser que no me vaya a gastar 15 Robux en una camisa Cuando las hay por 5 Tenemos aquí 5 Robuxes A ver si igual, si no, vale, perfecto Podemos comprar esto, ahí estamos Y podemos comprar esto, ahí estamos, perfecto Y vamos a ponérnoslo Estoy pensando Eh, que claro Vegeta de inicio en Dragon Ball Z No es muy, 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 muy musculoso Muy fuerte sí que es Pero muy musculoso no es De hecho es bastante pequeñito Comparado con otros personajes de Dragon Ball Por cierto, aparte de decirme Team Goku o Team Vegeta Podéis aprovechar los comentarios para ponerme comentarios Evidentemente ¿Quién es vuestro personaje favorito de Dragon Ball? Eh, a lo mejor es Krillin A lo mejor es Bulma A lo mejor es Vete todos a ver quién Broly también podría ser Bueno, ponemelo en comentarios Vamos ahora Al tipo de cuerpo Vamos a ir al torso Es que estaba pensando, tío Incluso ponerle Jejeje El torso El cuerpo de chica Porque es más Es más finito No, pero creo que no le va a quedar muy Muy bien, ¿no? El cuerpo de chica Es que yo creo que el de Super Hero Va a ser Eh, va a ser como demasiado Vamos a ponerle todo de chica A ver cómo quedaría yo aquí Vegetta Vegetta, ¿cómo quedas? Bueno, creo que es demasiado Demasiado blandengue, ¿verdad? No, yo creo Yo creo que sí Yo creo que vamos a tener que buscarle Eh, el torso este Que es así como No está muy, 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 muy fuerte Pero al menos está Más musculado que el de Que el de chica Le queda rarísimo, tío Le queda súper raro Vamos a ponerle el de Super Hero A ver Vamos a ponerle el de Super Hero Eh, queda como estirada La camisa de Vegetta Y no, y no me gusta El traje de Vegetta Y no me gusta nada Vale, este me gusta más Aunque está bastante hinchadote Pero bueno, ¿qué le vamos ¿Qué le vamos a hacer? Eh, le ponemos unos brazos normales Vamos a buscarle Los brazos izquierdos Y brazos derechos De, de hombre Que también tiene un poco de músculo No son súper megatochos Como los de Super Hero Que fijaos, los de Super Hero son Son ahí con, con bolotas En las, en los, vale Bueno, espérate Esto lo podemos, lo podemos solucionar En el escalado Aquí en la anchura Vamos a bajársela Y la altura también un poquito Vamos a poner en el 95% Porque está como Como si hubiera tomado pastillas Y ahora, ahora le falta Ahora le falta Madre mía ¿Pero qué le está pasando a este perfil? Colega ¿Qué le está pasando, colega? Pero ponte bien, Vegetta Vale, empieza a mejorar un poco esto Vale, ya está, ya, ya está mejorando Perfecto A ver, yo creo que Necesitamos ponerle el pelo Y también la cara Para que esto vaya, vaya, vaya Eh, 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 eh Esto ya, esto ya mejora bastante Perfecto Vale, ya tenemos aquí a Vegetta Que está bastante fuerte Dicho sea de paso Bastante fuertito Fuertito Fuertote Y vamos a buscar el pelo Hay diferentes pelos Que tengo yo vistos por aquí Eh, partes del cuerpo no Equipamiento, pelo no Accesorios, pelo Nunca, nunca me acuerdo Donde está el pelo Y hay diferentes pelos Que yo ¡Lol! ¿What? Ostras Y este Ah, pero ¿Por qué aquí tiene como fuego? A ver, un momento O sea, no No es de Vegetta Pero parece Parecía como de Super Saiyan, tío ¿Tenía animación el pelo? Al menos lo parecía A ver No, tío Pero porque aquí parece que tiene animación Fijaos que tiene como fuego aquí Hay un pelo por acá A ver si lo encuentro Que es como de Eh, pelo Es un pelo para arriba O sea, el pelo de Vegetta No lo voy a encontrar 100% Al igual que no encontré El pelo de Goku Porque claro Bueno, este también podría No, no, no No va a ser suficientemente Hacia arriba, ¿verdad? Aquí Este es el tipo Este es el tipo de pelo Que yo quiero Ahí, 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 ahí Pelo pincho para arriba Que evidentemente No voy a poder hacerlo Como, como a mí me gustaría Pero no sé si ponerle En plan Super Saiyan Aunque hay diferentes aquí Colores de pelo Para el Super Saiyan Yo creo que sería más este ¿No? Que es como, como más dorado Este es demasiado amarillo ¿No? Este, creo que le quedaría mejor Vamos a ponerle este Y vamos a ponerle este A ver cómo quedan Pero Entre Este y este No sabría qué decirte Colega, vale Este ¿Qué le pasa en el pelo, tío? Le falta como Como cantidad de pelo, ¿no? Pero bueno Visto por delante Sí que parece Pero por detrás Por detrás no parece nada ¡Dios! Vale, no Vamos a ponerle Sin el Super Saiyan Yo creo, ¿no? Yo creo que le queda Le queda bastante mejor Vale, 103 Robux Toma ya 103 Robux Que se van en este pelo Perfecto Aunque el problema Que no estoy viendo Este pelo, tío Que no me había dado cuenta Es que tiene aquí hueco O sea, le falta Un trozo de pelo Otro de los pelos Que podríamos ponerle Es este Que tiene pelo por detrás Y no tiene agujeros Como Como, como, como Como el tema este De, 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 del pelo de antes En fin Bueno Vámonos al avatar Vamos a poner alguno de estos pelos Eh, tenemos este ¿De acuerdo? No se puede poner dos pelos a la vez, tío Eh, estaría guay poder ponerle dos pelos a la vez Porque este lo que haría es rellenar el, 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 el pelo que, que le falta Los, los injertos de pelo Pero, ¿por qué no me deja poner dos pelos, tío? Antes yo creo que se podía poner dos pelos, ¿no? Vamos a dejar este de momento Vamos a dejar este de momento Pero No tiene muy buena pinta, eh Vamos a poner Eh, la cabeza Una cabeza que sea un poquito más pequeña Y si no, aquí en el, en el escalado Lo que vamos a hacer es bajarle El tamaño de la, eh, cabeza A ver si Me deja la de párago Vamos a poner el, el tamaño de la cabeza Vamos a ponerla aquí Ay, ay, ay El tema del pelo Va a tener problemas, tío El tema del pelo En fin A ver, escalado Bueno, la dejamos así Que es una cabeza más o menos como cuadrada Y ahora vamos al catálogo Eh, caras Vale, chicos Vamos a buscar una cara de enfado Que tiene Vegetta Normalmente Que tiene una cara Bastante, bastante enfadada Sinceramente Y a ver si la encontramos Aquí tenemos las caras de enfado Tenemos Dos posibles caras de enfado Que yo creo que le va a quedar mejor Esta segunda Fijaos que O, o esta incluso Fijaos que Estas lo que tienen Es que Vegetta Tiene los ojos unidos A las Eh A las A los ojos Las cejas y los ojos Las tienen Los tiene unidos Esto Está separado Fijaos que tiene una pequeña separación aquí Sin embargo Esta no lo tiene Y esta tampoco lo tiene Yo creo que le voy a poner esta, ¿verdad? Yo creo que esta Esta le hemos la hecho Fijaos La tengo aquí puesta La tengo comprada De hecho Son 275 Robux Que ya tengo comprados Así que vamos a ver Cómo va quedando Ahora con la cara El pelo Y todo esto junto ¡Ay, Dios! El tema del pelo, tío Bueno, a ver No está mal No está mal Podría ser mejor Sí Podría ser mejor Eso es cierto Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí En el tema del movimiento Vamos a poner el de El de volar Porque Como pueden volar Los 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 personajes O muchos de los personajes De Eh Muchos de los personajes De De Dragon Ball Pueden Volar Vamos a ponerle El tema de De volar Así El nado Bueno, el nado de volar Tampoco Tampoco es una Es gran cosa Y la inactividad también Y ahí es que estén Que estén Ah, bueno Pero le podemos poner El de Super Giro El de Super Giro Cuando está quieto Atención Esta sí Esta sí Esta sí El de Super Giro Cuando está quieto Que es en plan Eh Ven a por mí Atrévete a decirme algo Que te arrepiento la vida Vale, ahí está La virgen Perfecto Me mola ¿Le ponemos cola? Aquí están las Colas Yo creo que esta de gato Le podría venir Aunque debería ser marroncita ¿No? Uf, de zorro Le ponemos la de La de Rainbow No, la de Rainbow No va a quedar bien Vale, pues no tenemos más Porque estos ya son Ítems que no son creados Por Roblox Así que vamos a ponerle Si encuentro las colas Por favor, aquí Esta la tengo comprada Perfecto ¿Le ponemos la cola? Venga, sí Vamos a ponerle la cola Perfecto Le ponemos la cola A Vegetta Porque es el Vegetta De cuando vino a la tierra Que llevaba cola A ver que tal queda Vegetta con la cola Debería llevar la cola Entrelazada En la cintura Pero bueno ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué os pasa chavales? Que os reviento la vida Me acabo de dar cuenta De un detalle Las manos No van dentro De los guantes Que normalmente tiene Vegetta Por lo tanto Necesitamos hacer una cosa El tono de piel De los brazos A ver Brazo izquierdo Y brazo derecho Debería ser blanco Para que De la sensación De que los guantes Que con este traje Se quedan hasta la muñeca Bien, fijaos Ha quedado esto Gris Que es bastante más parecido A esto Y ya tiene Las Los brazos Preparados para la lucha Pues chicos Me parece a mi Que poco más puedo hacer Con el perfil de Vegetta Porque no hay un pelo más grande Aunque está poco calvo Es un Vegetta Es un Vegetta medio calvo Que nadie Que nadie diga nada Voy a intentar buscar Ahora que me acabo de dar cuenta En accesorios cara En las primeras temporadas De Dragon Ball Vegetta Lleva lo que llaman El scooter Que es el El artefacto Que se pone en el ojo Que se pone en el ojo Los Los miembros De la liga de Freezer Para Ver la fuerza De los enemigos El valor de la fuerza Y no sé si en Roblox Vamos a echar un vistazo Haya algo Que sea un monóculo O algo así Que pueda asemejarse Al scooter De detector de fuerza A ver Como lo haya Por ejemplo esto Como lo haya Sería brutal Colega Esto Atención El de Cyborg No pero Va a quedar demasiado Tocho Esto Vamos a ponerle Un momento Vamos a darle Aquí Y vamos a poner Esto también Aunque creo Que no va a quedar Muy bien Nada de esto A ver Venga el de Cyborg Como quedas Vegetta Bueno a ver No queda tan mal O sea creo que queda Demasiado grande Porque a lo mejor No Este Es este Tío Es este colega Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Tenemos diferentes tipos Tenemos diferentes tipos A ver Atención Ojo Porque encontró Lo que quería Tío Encontró Lo que quería Y no sabía Que existía Colega Vale vamos a poner Acá esto Vamos a poner Acá esto No lo sabía Tío Que bueno Colega Vale vamos a poner El parche Este del ojo Para que vea La fuerza De los enemigos Atención Atención LOL Este es demasiado Moderno No este no mola A ver este no mola Y este Este es demasiado grande Si tío Este es demasiado grande Vale atención Vamos a ponerle Este Comprar 650 Robux 650 me gustas Ahora mismo De la que lo compro Vamos Perfecto Vamos a ponérselo Y vamos al avatar Vale ahora si que si Vegetta Parece mas vegeta Chavales Mira tío Mola punto colega Vale Ahora Vamos a probarlo En un juego Atención Vegetta Atención Dios Mira que bien Queda tío Queda super bien El tema De la cosa Del ojo Tío El scooter Este queda super bien Yo no soy Roby Soy vegeta Soy vegeta Oye chicos Ya sabéis Ahora todo el mundo Va a poner Nota Del 1 al 10 Vale Nota del 1 al 10 1 no te ha gustado nada 10 te ha gustado muchísimo O sea Yo estaba por un 5 Pero cuando he encontrado Lo del ojo Ha subido la nota Hasta un 8 O un 8 y medio El único problema de aquí Es el pelo Lo demás está todo genial Pero el pelo Ay el pelo tío Pero fijaos Es que el movimiento Incluso Eh suscribiros Eh suscribiros Dice el chico Yo no lo digo eh Si sois nuevos suscribiros Lo estáis del compañero Lo estáis del compañero Bueno lo que decía Bueno lo que decía Que el pelo La cara Bien El cuerpo Bien La colita Bien también Y lo del scooter Ya Ya la leche En vinagre Bueno Vamos a echarnos el minijuego De evitar las balas A ver si Vegetta es capaz De evitarlas Aquí con Con su super mega fuerza A ver ven para acá Si te salió Vegetta Dice Salió Vegetta Lo 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 Le gusta le gusta Le gusta le gusta Perfecto Bueno Vamos a ver Oh las balas Cuidado 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 Ahí está Compañero Pero que ha pasado con tu vida men Pero Hola chicos Que os pasa Pero no No os dejen matar por las palitas Hombre Que son buena gente Las palas tampoco para tanto Cuidado What Cuidado tío Oye Creo Creo que no es tan complicado Creo Ahora moriré Verás tú Pero creo que no está complicado este juego A ver cuidado Ahí está Oye que quedamos cuatro nada más Cuidado men Cuidado men Que quedamos cuatro Que quedamos cuatro Vale cuidado por acá Cuidado por acá Ahora vienen estas Uh Quedamos tres Quedamos tres Y aún quedan veinticuatro segundos Coleguita Cuidadito Quedamos dos La virgen Que Vegetta Va a ser el único que es superviviente de esto Vegetta Vegetta Vale cuidado Vale Vale Viene esta Cuidado Vienen estas Aquí vienen un montón Cuidado Quedan nueve segundos Chavales Quedan nueve segundos Quedan nueve segundos Cuidado compañera Cuidado compañera Sobrevive Quedate conmigo Quedate conmigo Cuidado compañera Uh Bien Vemos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Oye pues tú Ahora que me estoy dando cuenta Es un lobby nuevo Ay que bonito Por fin quitaron el lobby ese Que estaba en el exterior Aunque estaba lleno de secretos Eso me molaba Vegetta te mataré Dice que Vegetta Pero que a quien vas a matar tú Pero Ah Pues a mi Me mató a mi Es que ni siquiera Había leído el juego Tío No sabía de que iba el juego No me he enterado Las rocas comenzarán a aparecer En Ay vale 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 Las rocas Solo las rocas Recordad Las bombas no Esto es bueno Vale vale Las bombas no eh Las bombas no Cuidado Ahí 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 Vamos Vegetta Dale fuerte Pica Pica Vegetta Cuidado la bomba compañero No No A ver si esta vez lo hago bien Porque la otra vez No compañero Cuidado Eso te le mató antes eh Vale llevamos 8 por acá Vale bien Ay 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 Tengo miedo Tengo miedo No quiero pillar ninguna bomba Vale esto es bueno Esto es bueno Esto es malo No lo toques No lo toques Robin No lo toques No lo toques Esto es bueno 14 Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Vale Vale No quiero perder ninguna No Vamos De momento no he fallado ninguna eh Oye colega Ahí perfecto Ahí perfecto Ahí perfecto Vamos 20 Vamos que hago récord No No Esta es buena Esta es buena Esta es mala Cuidado Casi caigo eh Esta es mala otra vez Oye no fastidies juego No intentes trolearme colega Mira el compañero de la izquierda Ha perdido Uy casi le doy 26 27 28 Vamos 28 Vegetita ganado Vegetita es el mejor Vegetita ganado Bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho Este perfil De Roblo Recuerda que si es así Likecito a tope Y si queréis más Pues likecito a tope También poned abajo en comentarios Cual queréis que sea El siguiente personaje Para hacer en la serie de perfiles Recuerda que si es así De nuevo te puedes suscribir Para no perderte ningún video más Y activar la campanita de notificaciones Ya que tiene los dos rangitas Además abajo en la descripción Están mis redes sociales Tanto Instagram Como Twitter Seguidme en las dos Porfa Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes videos chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!